¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Tú no sé? El que no quiere votar, ¿qué te llevaré? ¡Ay, güey! ¡Gigi! ¿Qué amas que brayó? ¿Te gustan las vistas? ¡Sale, cuente y venga! ¡Ay, yo te escondí! ¡Ay, güey! 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 ¡A la conclusión! ¡No para el líder de cantación! ¡Nos le intereses guías de papel! ¡Que no tengo powerhouse de contiro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!